Es cierto que no debemos de estar siendo ilegal, haciendo el presidente y siendo directivo de la más comunidad, donde ya el tiempo ya pasó, la vigencia. Entonces, es por eso de que este día es importante hacer un corte, tomar decisiones y que podamos hacer que la mancomunidad siga caminando. Hemos hecho todo el esfuerzo para que los proyectos sigan adelante. Hemos trabajado en temas importantes, como la atención al adulto mayor, en el tema de atenciones sociales, en el convenio con CEDIS, y de igual manera, el tema que para nosotros ha sido importante también, con la cuenta Guasporán últimamente, en el convenio, y no hemos parado. Y creo que ya estamos terminando, más bien, esos proyectos que han sido importantes para algunos municipios. Y sin descuidar también el macro proyecto que nos incluye a la mayoría, que es el tema del relleno sanitario mancomodado. Que ese es un proyecto de la mancomunidad y que ha sido un esfuerzo de la mancomunidad y que quiero que no se suelte. Independientemente de quien sea el presidente, que sigamos insistiendo, porque ese es el proyecto insignia de todos nosotros, hasta los momentos. Ya el ingeniero va a dar un informe de nuestra gente.